Igual que vosotros os habéis mandado un saludo a Sojay Encharrado con Sojay ¿Para qué te os mando un saludo a vosotros? Esa peña de la pegatina, ¿qué pasa Titis? Aquí Sojay, os mando un saludo, un besico Espero que os estéis pasando de puta madre ahí en escampar la boira Con mi hermano el Jorge Y nada, han dicho que os pregunté algo, tío, pero no sé Os voy a preguntar que si habéis probado la gastronomía de Aragón Y qué plato os gusta más Yo soy fan del ternasco asado Y de las migas, tío, así que me ha encantado Mucha paz y mucho amor para la pegatina A mí me gusta la pegatina Ha hecho la pregunta y luego se ha respondido también El ternasco y las migas Es un grande Bueno, ¿has probado la gastronomía de Aragón? Pues sí, ¿no? Igual, sí, ¿no? O sea, supongo Claro, siempre salimos de Barna a cualquier otro sitio Pasamos por Zaragoza, nos paramos a comer por aquí La estación de delicias no conté como a gastronomía aragonesa O sea, vale, pues siempre No son tan delicias Pues no sé, ¿qué hemos probado? Hemos probado muchas cosas, el ternasco también ¿Los adoquines? Los adoquines son la movida esta Sí, la movida esta Ha, 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 ha Ha, 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 ha